Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga. Saludamos a las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. Gracias al intenso verano, el río Guadalajara, su paso por la ciudad se ve seco. Esta situación tiene preocupados a los habitantes que piensan que por esto podría darse un racionamiento. Hablamos con el jefe de potabilización de aguas de Buga y nos dijo que la empresa sigue captando la misma cantidad de líquido que en época de invierno. El intenso verano que vivimos por estos días en esa zona del país se ve reflejado en el caudal de los ríos. Buga no es ajena a esta situación pues el río Guadalajara se ve seco a su paso por la zona urbana, lo que no significa que estemos en riesgo de racionamiento. El río Guadalajara efectivamente por la cuestión de verano ha disminuido sus caudales. Digamos que tenemos hacia la bocatoma, o sea hacia la captación del sistema de abastecimiento de la ciudad de Buga tenemos un buen caudal todavía. Sin embargo pues todos estamos al tanto de que la información que nos han suministrado las entidades como la CBC es que ellos están monitoreando y están trabajando pues en el tema de darnos una alerta temprana sobre en algún momento que haya una disminución significativa de los caudales pues para tomar algunas medidas que se tienen que analizar desde el aspecto técnico. El jefe de la planta de potabilización de aguas de Buga nos indicó que en la bocatoma se sigue captando la misma cantidad de agua que en época de invierno, 600 litros por segundo y que se potabilizan de 440 a 460 litros por segundo. En este momento si estamos captando porque la capacidad hidráulica que tiene el sistema da para captar la misma cantidad, o sea por el momento no se ha afectado. Se ve una notoria disminución del río, ya digamos muy aguas abajo de la bocatoma debido a que hay captaciones para la parte de riego, pero hasta ahora está asegurado el tema de captación de agua para consumo humano. El ingeniero Davis Birne indicó que por ahora no hay riesgo de racionamiento y que serían graves las consecuencias de llegar a implementarse. Cuando tú suspendes el servicio las tuberías se vacían, segundo cuando vuelves a restablecerlo tienen que volverse a llenar, o sea hay más gasto de agua, lo tercero es que las presiones de servicio pueden fluctuar y causar daños en tuberías que estén con algún debilitamiento, y lo más importante es que hemos considerado ya, digamos como los criterios que se están manejando ahora y lo más importante es el riesgo sanitario, porque cualquier sedimento, cualquier fluctuación en la calidad del agua puede afectarse directamente, entonces nosotros lo que queremos es asegurar que el agua que le va a llegar a la ciudad de Uga sea un agua de óptima calidad. En esta época lo que se ha aumentado es el consumo, pues la gente se baña más y toma más agua. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Uga Aprovechar el agua de lluvia para regar las plantas es una buena opción para economizar agua en esta época donde se dispara el consumo del líquido por la ola de calor. Esta es una de las sugerencias que nos entrega el jefe de la planta de potabilización de aguas de Uga. En el tema del consumo de agua, pues siempre como se ha manejado en los últimos años es que tengamos un consumo racional del agua pues por ahora no ha llovido, pero apenas haga una buena lluviecita, guardar agua para el riego de, digamos así, de plantas, de jardines, todo eso y tratar de tener el agüita para consumo humano como para lo que debe ser. Dos mujeres fueron asesinadas al parecer a golpes dentro de un establecimiento en el municipio de Río Frío. Las autoridades investigan los autores y el móvil del crimen. El domingo en horas de la tarde al parecer un vehículo recogió a dos mujeres en un establecimiento público. Sin embargo, de ellas no se volvió a tener conocimiento, pues hay quienes aseguraban que las mujeres fueron asesinadas, pero nadie las encontraba. Solo hasta el lunes en horas de la mañana las autoridades encontraron el cuerpo de las mujeres. Al parecer, la muerte fue ocasionada por golpes. Sin embargo, ninguna de ellas tenía documentación. Los cuerpos fueron llevados hasta la estación de policía en Río Frío y minutos después a Medicina Legal en Tuluá. Una de las mujeres tenía un jean azul y la otra un chorro y una blusa de color negro. Al parecer, según versiones extraoficiales, las mujeres no serían de dicho municipio. Habrían llegado del eje cafetero. El plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado sigue ejecutándose en el municipio. Por eso es que los bugueños se encuentran con vías que están siendo intervenidas con obras de reposición de tuberías de alcantarillado. Actualmente se ejecutan en el municipio dos obras. La primera es la de Intersectores y Colector de la Calle 14 y la segunda es el Colector de la Calle Quinta. Estas obras se extenderán por 10 meses, pero los trabajos se ejecutarán cuadra por cuadra para no afectar tanto la movilidad y el comercio. Una de las estrategias precisamente fue esa, hacer frentes de trabajo aislados que no fueran continuos en sus vías para poder evitar el traumatismo vehicular y peatonal en varios de los casos. Lo otro es que previa a la iniciación de las obras, nosotros hicimos socializaciones acompañadas de los presidentes de la Junta de Asociación Comunal, donde planteamos las inquietudes que pueden generarle esta serie de obras a la comunidad, tratando de retomar todas las inquietudes de ellos y darle así solución a lo que ellos plantean, teniendo en cuenta que muchos de los beneficiados con la obra tienen locales comerciales o talleres o parqueaderos. Son alrededor de 11.500 millones de pesos los que se invierten en estas obras con recursos de las regalías y contrapartidas de Aguas de Buga. Aguas de Buga está adelantando unas obras que en su totalidad son de alcantarillado. Estas obras pertenecen al plan maestro oculto de alcantarillado que se adelantó en el año 2009 por parte de Aguas de Buga y que ha venido desarrollando algunas etapas con recursos propios y recursos por el ente del municipio y en otros frentes de trabajo de parte de la Gobernación del Valle. En estos momenticos estamos adelantando unas obras de gran envergadura. En cuatro frentes de trabajo se dividen estas dos obras que avanzan en un 10%. La idea es replicar las experiencias positivas de otras obras en las que se cumplieron los plazos establecidos por parte del municipio a los contratistas. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Crecen en el país las expectativas por las exploraciones que realiza el gobierno para entablar diálogos de paz con las FARC y el ELN. Durante nuestra emisión de hoy estaremos mostrándoles la opinión de los buqueños respecto a este crítico tema que en otras oportunidades se ha visto representado en fracasos, lo que genera un poco de desconfianza entre algunas personas. Bueno, a mí me parece muy favorable, pero con cierta desconfianza. ¿Por qué la desconfianza? Porque tantos años bregando con ellos y no ha habido forma. Entonces ahora, pues por lo menos hay esa esperanza de que en realidad hubiera esa paz, que todos los colombianos estamos anhelando eso. Pero será esperar como siempre. Mira, todo lo que se haga para obtener la paz es conveniente. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo que ha sucedido anteriormente y los conceptos que han emitido tanto las FARC como el ELN, donde ellos quieren imponer las condiciones. Pero pues hay que tratar de buscar una solución. Yo estoy de acuerdo con esos diálogos porque este país está muy, muy mal. Y necesitamos que esa guerra se acabe. Porque los que vienen, los niños, la juventud y ahora tengan cómo sobrevivir. Porque es que estamos muy mal con ese asunto de esa guerra. Y está mala la cosa. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Clínica Especializada Ciberes. Cirugía Plástica y Estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales. Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación. Hospitalización. Consultorio de Especialistas. Salas de Acondicionamiento Estético. Certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233. PBX 228 0008. Celular 317 392 93. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes Carrera 15 784. Teléfono 237 3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior. Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sala de informática y biblioteca, sala de bilingüismo, más de 30 años de experiencia. Carrera 13 calle 26 esquina. Teléfono 228 8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro. Clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial. Aclaramiento dental. Diseño de sonrisa. Cirugía oral y máxido facial. Implantes dentales. Todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832. Telefax 227 6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar. Con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras. Con el crédito brilla. Brilla de gases de occidente. 018-052-8888. Vigilado super servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Eres joven, quieres verte bien. Te gusta sonreír, pactar y cautivar. Ortoplan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan, Ortoplan, Ortoplan. ¿Problemas de imagen? En Souvenir Marketing, tenemos más de 200 productos para promocionar la imagen de su negocio o empresa. Y para impulsar cualquier tipo de evento. Camisetas estampadas, camibusos bordados, gorras publicitarias, esferos, llaveros y una línea muy amplia de productos publicitarios importados. Souvenir Marketing, llámenos o visítenos en la carrera novena 942, Telefax 237-1318 o en nuestra web www.subenir.com.co Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras al día y noche tipo domo de 420 PBI. 24 LED DDR de 4 canales. Disco duro de 500 GB. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885, teléfono 236-3081, Buga. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle Séptima número 840 y calle Quinta número 3E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos. Además, almuerzo y ejecutivo desde 5.000 pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga. PBX 228-0088 y 237-1123. Gracias por continuar con nosotros. Como lo indicamos en nuestra emisión anterior, les tenemos más detalles de la visita de la deportista olímpica Jaqueline Rentería, quien participó de un conversatorio con deportistas de la ciudad. La dos veces medallista olímpica Jaqueline Rentería participó de varias actividades en Buga. En la Basílica del Señor de los Milagros, la deportista vallecaucana dio gracias al milagroso por todos los logros obtenidos. Cuando estaba allá en competencia y la entrevista final, usted dijo, voy a donde el Señor de los Milagros y aquí está. Sí, la verdad que Dios me ha acompañado y todo esto son pequeñas cosas. Es muy mínimo lo que yo puedo hacer para agradecerle a tantas bendiciones que he recibido de Dios. A bordo de una de las máquinas del Cuerpo de Bomberos, la luchadora Jaqueline Rentería recorrió la ciudad seguida por un grupo de deportistas, quienes la acompañó durante el recorrido, en el que firmó algunos autógrafos y posó al lente de los curiosos, quienes salieron a la calle a ver de cerca a esta líder del deporte que ha entregado tanta gloria a Colombia. Que pueda compartir sus experiencias, sus conocimientos, todo lo que ha vivido a través de su infancia y de su desarrollo deportivo para que los deportistas tengan la oportunidad de escuchar de labios de una mujer exitosa a nivel internacional que ha llegado a la cúspide de unos Juegos Olímpicos las experiencias que deben tener en cuenta para su formación. Llegada la noche, la deportista compartió su experiencia en un conversatorio en las instalaciones del Inder, en donde las nuevas generaciones del deporte pudieron realizar sus preguntas y ella contó la historia de su vida deportiva, que no solo ha estado acompañada de gloria, sino también de sacrificio y dolor. Y fuimos y ya me tocaba hacer la resonancia tres días después y yo competí al día siguiente. Gracias a Dios pude competir, obtuve el primer lugar en los Juegos Centroamericanos. A los dos días me hacen la resonancia y el cruzado no se ve, estaba totalmente roto, únicamente el cruzado anterior. La Vallecaucana, que se ha convertido en la puente de inspiración para muchos niños quienes apenas comienzan a formarse en algunas disciplinas deportivas, le cumplió al milagroso y a los bugueños. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Con la presencia de la medallista olímpica, Jacqueline Rentería se rendió homenaje a los deportistas que en los últimos días han logrado un alto desempeño en diferentes campeonatos y encuentros deportivos dentro y fuera del país. Colombia tiene mucho talento en el deporte y buga no es la excepción. Durante las últimas semanas los deportistas han participado en diferentes encuentros y campeonatos nacionales e internacionales, logrando posicionarse en los primeros lugares en cada una de sus disciplinas. Por esta razón el Inder Buga aprovechó para exaltar esta labor. A mí me parece que es fundamental nosotros como Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Guadalajara de Duga exaltar y estimular a nuestros deportistas para la práctica deportiva y que cada día sientan de esta institución un apoyo decidido a su práctica deportiva en cada una de las disciplinas. Los deportistas exaltados pertenecen a las disciplinas de patinaje quienes obtuvieron 23 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Powerlifting con 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Judo con 11 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Ciclismo con una medalla de oro y 1 de bronce. Atletismo con una medalla de plata y 1 de bronce. Hockey campeón nacional sub-19 en Bogotá. Y baloncesto campeón de la séptima copa nacional de mini baloncesto rama femenina en Santiago de Cali. Si no fuéramos exaltaciones tendrían que ser muchísimas más personas las que tengan esa oportunidad de estar aquí. El director del Inderbuga se comprometió a apoyar a los deportistas en su formación. La invitación fue abierta para todos y cada uno de los deportistas y la familia del deporte de nuestra ciudad, reconociendo la dedicación, esfuerzo, sacrificio y compromiso que tienen cada uno por el mejoramiento de la calidad del deporte de nuestra ciudad. No solamente a nivel municipal, departamental, nacional e internacional. De esta manera fueron exaltados los deportistas quienes en menos de 15 días han logrado demostrar un alto desempeño en diferentes justas deportivas. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Hace pocos días fue sancionada la ley de bomberos con la que se brindan mayores garantías a los bomberos del país para que ejerzan su labor. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Buga se pronunció al respecto. Mayores garantías tienen hoy por hoy los bomberos de Colombia luego que el 24 de agosto fuera sancionada por el presidente de la República la nueva ley de bomberos con la que se crea la Unidad Nacional de Bomberos. A partir de esta fecha ya nosotros debemos de tener un director nacional, va a tener una oficina que va a funcionar en la ciudad de Bogotá y nos va a permitir direccionar todas las actividades unificadas a nivel nacional. Entre las ventajas que trae consigo la ley está el fortalecimiento de las instituciones bomberiles en Colombia, la profesionalización de la carrera bomberil, se establece la carrera administrativa bomberil en el sector público, se crea el Fondo Nacional de Bomberos y los fondos departamentales, tendrán garantías en la seguridad social y en el otorgamiento de seguros de vida para los bomberos y se fortalecerán los mecanismos financieros. El Congreso determinó que la Nación Nacional debe hacer unos aportes significativos, como también las empresas aseguradoras. Creemos que vamos a pasar de manejar 2 mil millones a más de 150 mil millones al año. La situación esta es que va a beneficiar a los bomberos en Colombia. En Buga existen 150 bomberos voluntarios, quienes junto con los 33 empleados se verán beneficiados con la nueva ley. Ya los bomberos no solo tenemos la responsabilidad en la prevención y atención de incendios, sino que también ahora tenemos la responsabilidad en todo el componente de rescate en todas sus áreas. Igual también nos obliga a la atención de emergencias con materias peligrosas. Esto obviamente nos obliga a su vez también de mejorar nuestro conocimiento, ampliar nuestro conocimiento y también los equipos que requerimos para estas actividades. Continuando con las opiniones de los bugueños respecto a la posibilidad que se entablen diálogos de paz con las FARC y el ELN, hay algunos de los entrevistados que rechazaron las declaraciones del expresidente de la República, Álvaro Uribe, respecto a este tema. Después de que sea una cosa seria, estoy de acuerdo. Yo con el que no estoy de acuerdo es con Uribe, que dice que no, para sostener el diálogo de él por debajo de cuerda con los otros. Es muy gustoso porque sería una cosa de que habría que detener el asunto del terrorismo. En estos momentos tenemos varios departamentos de Colombia sin energía eléctrica debido a todo eso, aunque el expresidente señor Uribe no le guste y esté muchas veces a contra de lo que piensa hacer el presidente Santos. Pero es que el expresidente Uribe es un tipo de guerra y el presidente Santos es un tipo más pensante que el señor Uribe. Muchas gracias. Está muy bien, muy bien porque uno los necesita el país y es como presidente, me está obligado a negociar y para quitar el problema de encima, el problema de guerrilla. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos con más información. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona wifi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Cárrela 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manéjelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado, superservicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical, jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en derechos humanos, democracia y recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas. Nueva sede, calle octava 1568. Teléfono 237-0534 en Buga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle octava esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de mi casa restaurante. Comida criolla y a la carta. Mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle cuarta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750 en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul. Con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Es un placer continuar con ustedes. Con lleno total se llevó a cabo el concierto de música latinoamericana del Grupo Libre. Este es otro de los eventos que se organizan en el Teatro Municipal de carácter gratuito. El Teatro Municipal nuevamente fue el escenario de un evento cultural que reunió a personas de todas las generaciones el sábado en la noche en el concierto del Grupo Libre. Un grupo de música latinoamericana que puso a vibrar a todos los asistentes. Un concierto inolvidable fue el que se vivió el sábado pues hace 15 años que el Grupo Libre no se subía a los escenarios. Los instrumentos autóctonos de Latinoamérica sonaron gracias a cada uno de los integrantes de esta agrupación que está integrada en su mayoría por bugueños. Este concierto lo disfrutaron los asistentes gratis gracias a la Secretaría de Cultura y Turismo. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. A continuación presentamos el último bloque de encuestados sobre el tema del día. ¿Qué opina usted de la posibilidad que se puedan entablar diálogos de paz entre las FARC, el ELN y el gobierno? ¿Qué opina usted de que el gobierno entable diálogos de paz con las FARC? Pues yo estoy de acuerdo porque si en tantos años que llevamos guerreando, matándonos unos con otros, no hemos conseguido nada, pues busquemos otros frentes, busquemos otros modos. Sí, me parece una gran idea porque así se logra conseguir que este país se tranquilice y haya que la gente humilde tenga un mejor porvenir porque la gente ha sido desplazada por este problema de la guerra entre mafiosos y narcoguerrilleros. Y así se conseguiría que este país se estabilizara en cuanto a lo social, porque para mí ese es el principal problema que tiene este país, lo social. Bueno, yo sinceramente yo opino que es una idea fabulosa porque se sabe y se conoce a ciencia cierta de que la guerra no lleva a nada bueno. Yo lo único que yo puedo decir es que es muy buena la idea del señor Santos. A continuación llega Norada Siervedoya con su habitual sección aquí entre nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo mi correo nordave5.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oigan, aquí entre nos, desafortunadamente seguimos con esta inseguridad tan tremenda en esta ciudad. Y a esto, súmele aquí entre nos, cuadras y cuadras enteras en total oscuridad. No sabemos qué pasa con Enelar, pero definitivamente no ayuda en nada a que la ciudad vuelva a tener seguridad porque las cuadras están totalmente a oscuras algunas. Y aquí entre nos, señores, definitivamente este pueblo da para muchas cosas. ¿Cómo les parece que a raíz del asesinato de nuestro amigo Henry Cubillos, pues, se levantó una polvoreda en la funeraria en las horas de la mañana que habían asesinado a un periodista en Buga? Y ustedes se imaginan, pues, la zozobra, la angustia, todo lo que se vivió a raíz de una noticia. Porque, señores, aquí entre nos, a veces nosotros mismos nos encargamos de crear como pánico escénico. No nos ayuda para nada con esta inseguridad. Cambiemos de tema, pero seguimos con temas que no son muy agradables. Resulta que nos preguntamos aquí entre nos, ¿qué hacen los papás de esos muchachitos de 12, 13 años, 14 años, que andan en las calles a las 10, 11 de la mañana citándose en diferentes calles, parques, dice que para darse como si fueran animalitos. ¿Dónde están los padres? Y a la policía hacerle un llamado porque definitivamente, mire, sucedió hace algunos días, por ahí en la 30, aparecieron como hormigas. No sabían de dónde salían tanto, muchachos, porque se habían citado según ellos a darse duro. Pero, tremendo esto, no se justifica y nosotros seguimos haciendo el llamado a la Policía Nacional. Señores, cambiamos de tema y sigamos con cosas desagradables, porque son desagradables aquí entre nos. ¿Cómo es posible que nosotros nos estemos quejando, hagamos campañas, digamos, por favor, colaborenle a los bomberos para que cumplen una ambulancia. Por favor, Buga necesita más ambulancias. Y las poquitas que hay, señores, las desvalijan. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque sencillamente una ambulancia del Hospital Divino Niño fue al Porvenir y a él le robaron la batería. Tremendo. Robos bobos, pero que definitivamente, oiga, le hacen daño a la comunidad porque se quedó varada la ambulancia. Se le robaron la batería. Y hace algunos días también habían desmantelado una de las ambulancias de aquí de la ciudad, señores. Entonces, no entendemos si es desempleo, si es vacancias, si... ¿Qué sucede? Pero el vandalismo está por todos, todos lados. Señores, aquí entre nos, cambiemos de tema y hablemos un poquito del Parque Santa Bárbara. Nosotros los habitantes del Parque Santa Bárbara nos sentamos en el Parque Santa Bárbara y nos ponemos a mirar tantos millones que le invirtieron al parque. Y como está el parque deteriorado, esa fuente, que no es fuente, sino un basurero, ¿por qué será que no hacen algo y la cierran, le echan tierrita como al muerto? Échale tierrita y tápalo. Porque definitivamente esa fuente o funciona o no funciona, pero no la dejen como está, llena de basura. Porque nosotros mismos nos encargamos de ir a tirar la basura. Como nos demos seguro dónde echarla, vamos a tirar todo el papelito que encontramos o que nos comemos la paleta, el bombón, va a dar a la famosa fuente del Parque Santa Bárbara y el deterioro es único. Y para terminar, señores, esta noticia sí me gustó. Realmente sí me gustó. Me pareció que esta niña, Jacqueline Rentería, una medallista olímpica, que estuvo en la ciudad, una niña muy... Quienes se estudiaron muy cerca, una niña muy humilde, una niña muy sencilla que estuvo en esta ciudad y que, por supuesto, ayudó a que a los deportistas que han ganado medalla por estos días, pues le hicieran una exaltación. Bien por Jacqueline, bien por los deportistas que han estado participando en estos días a niveles nacionales. Así que estuvo buena y la llevaron por Tobuga, un recorrido. La gente estaba contenta porque ver una medallista no se ve todos los días y además es una niña de aquí del Valle del Cauca, señores. Yo me despido, claro, recordándole mi correo, nordavecinco.com Escríbanos y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Buga. Agradecimientos a la boutique Rebecas que está ubicada en el local número 1 del Centro Comercial María Fernanda. Recuerde que usted puede ver este y otros noticieros a través de la página www.bugavision.com. Igualmente podrá ver las notas del día. En esta página usted encontrará información completa y detallada de lo que sucede en el municipio día a día. Hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!